Por ahí unos saludazos para el compa, José Lucena Ahí le va don José Hola don José, saluditos de parte de José, de Cusco, de Marcos Saluditos, ahí le va el corridazo de compa de la Sierra Con cariño don José, ahí le va Se oye entronar los corridos en el fondo de la sierra De un copa que es de rebaja y en su pueblo la venta Siempre el trabajo normal, superar será la meta Enfrentándose a la vida, siempre queriendo triunfar En el rancho, en la sierra, José no te olvidará Los copes son desduros, pero hoy orgulloso está Hoy le darás eso al cielo por todo lo que le dio Tratando duramente, siempre lo demostró Hoy le dan los recuerdos, lo que en su tierra vivió ¡Gracias!